Y bueno, entonces yo por ejemplo en este caso, ¿cómo podría sacar máxima calidad? Pues bueno, evidentemente pondría el zoom así, enfocaría al máximo, podría apoyarme las funciones como focus peaking, si mucho sol y no consigo apuntar bien, le bajaría un poquito, le bajaría un poquito, estaría por ahí la cosa quizás, pero veis que hay un poco de ruido, eso es por el logarítmico, ¿vale? Porque no está bien afinado, estaría algo tal que así. ¿Veis cómo ahora ha perdido ruido? Ha perdido ahí ruido y sacado más calidad, y digo yo, estamos sacando bastante calidad para la poca luz que tenemos aquí adentro, ¿eh? Estaba sacando bastante poca calidad, pero os voy a sacar, os voy a mostrar ahora después unas imágenes grabadas con esto, de verdad, sin truco, sin estabilización, sin corrección de color, para que veáis la calidad y la nitidez que saca con un buen enfoque y una buena configuración del logarítmico. Mira, os las enseño, aquí lo tenéis, de todas formas no sé si se verá bien aquí, si no, pues os lo pongo en pantalla grande, le podemos dar al play, y fijaos, la estabilización, sin gimbal, el rango dinámico, podemos ver el cielo, todo, pero sobre todo la nitidez que tiene y los colores. Esto está grabado con esta aplicación. Esto, también está grabado con esta aplicación. Y fijaos, en bajas condiciones de luz también mejora. Esto, fijaos el cielo cómo sale, y el resto también. Y luego, tenemos por aquí, por ejemplo, también tenemos cámara lenta, y bueno, este está un poquito corregido con color. Este sí que estaría corregido, porque tenéis la opción de corregir el color si queréis. Entonces, por ejemplo, desde la propia aplicación, podríamos venirnos aquí y darle aquí. Y aquí podríamos subir un poquito o bajar la exposición, sin quemar el cielo, le damos ahí. Luego aquí, el contraste, podemos subírselo o bajárselo. Y bueno, luego tenemos por aquí el balance de blancos. Podemos poner una temperatura de color un poquito más cálida. También se la podemos poner un poquito más fría, dependiendo de lo que busquemos. Luego, por aquí tenemos la saturación, para darle más intensidad de color, quitárselo. Vamos a hacer en blanco y negro. Bueno, esto ya lo he enseñado, es el balance de blancos. Más tenemos por aquí. Aquí, el tinte. Vale, pues el tinte, bueno, simplemente si le queréis dar un tono, que tenga una dominante, ¿no? En este caso verde o tal. Yo no voy a guardar los cambios, porque me gusta tal y como está. Recomiendo eso, hacerlo en postproducción, ¿eh? Lo del tinte y todo eso, y los ajustes. Entonces, salvo que queramos hacer algo así rapidillo, de edición, lo podemos hacer en este software, ¿vale? Bueno, todo esto está grabado en Berlín, o la mayoría de cosas. Fijaos el cielo, cómo coge los tonos anaranjados. Está sin procesamiento. Este sí que tiene un poquito de procesamiento, le sube un poquito de saturación, etcétera, etcétera. Este no tiene nada de procesamiento. Y fijaos cómo coge las altas luces y las bajas luces. Y cómo ese contraste no supone que se queme en una parte. Lo recoge todo bastante, bastante bien. El color parece de 10 bits, parece de una cámara de cine. Además, fijaos la estabilización, la nitidez. Fijaos el cielo. Es un color de cielo muy real. No como el típico este de Samsung, que procesa mucho, que da la sensación de falso porque está muy procesado y todo eso. A mí me encantan, me encantan los colores que sacan. Nada que ver con los colores que le pone la aplicación de vídeo, la nativa. Esto es para sacar cositas fuertes, para sacar bastante información y poder hacer correcciones de colores. Eso es en Madrid. Fijaos en los tonos de piel, cómo son más reales. Esto es en Alicante. Esto lo podéis ver que está un poquito procesado. Eso sí que hay algo de procesamiento. Y aquí también, quizás subir un poquito la saturación, darle un pelín de contraste y poco más. Y a lo mejor una dominante. Pero todo eso procesado, además, desde la propia aplicación. Sin utilizar DaVinci ni Premiere. Y bueno, aquí tenemos en Berlín. Fijaos cómo se quema un poquito el cielo ahí, pero cómo detrás de las columnas está recuperado. Porque había demasiado contraste. Pero luego tenemos otra por aquí que sale el cielo perfecto. Y las nubes, los detalles de las nubes. Fijaos qué color de cielo más real. Esto está en 60 fotogramas. Fijaos la bandera de Alemania como ondea en 4K o en Full HD, no recuerdo. Pero 60 fotogramas por segundo. Y nada, pues eso, lo que digo, es una gran oportunidad. Es una gran aplicación. Más en adelante os explicaré la aplicación de ProMovie, creo que se llamaba. Que es gratuita. Pero bueno, no es totalmente gratuita, pero se puede decir que es gratuita. Y da una calidad también muy buena. No tiene logarítmico. Tendrá otro uso, que lo explicaremos más en adelante. Pero os lo recomiendo. Os recomiendo mucho tanto esta como ProMovie. Esta quizás está por encima. No le puedo poner ningún pero porque se merece todo. O sea, tiene todo lo que me gustaría que tuviera una cámara. Es decir, una cámara reflex o mirrorless. ¿Y qué ganamos con respecto a la cámara nativa? Ganamos rango dinámico. Lo que puede ser en el teléfono 7 stops. Aquí podemos conseguir 12. O sea, subimos mucho. Podemos tener el cielo y la persona perfectamente expuesta. Y con unos colores magníficos. Conseguimos 2. Mejorar la compresión. No tenemos datos tan comprimidos que si luego queremos hacer una corrección de color, se hace una chapuza. Ahora podemos corregir mejor el color. Y si además le ponemos el logarítmico, todavía mejor. 3. Ajustes manuales. Podemos cambiar el ISO, la obturación. El diafragma no porque la mayoría de teléfonos móviles es fijo. No se puede cambiar. Pero también podemos cambiar el foco. Podemos hacer trasfocos automáticos. Podemos hacer lo mismo con el zoom. Podemos cambiar la compresión del audio. Es decir, tendríamos mejor audio porque este no tendría compresión. O tendría muy poquita compresión. Podemos elegir el micrófono. Una estabilización de 10 sin utilizar un gimbal. Con tener un poquito, un poquito de pulso. Sale perfecta. Incluso sin tener pulso sale muy bien. Pero teniendo ya pulso, ya es perfecta. Imagínate si le pones un estabilizado DJI, Osmo o algo de eso. Que no lo considero necesario. Porque esto ya te cabe en un bolsillo y tiene una estabilización tremenda. Si además la haces una estabilización digital en Premiere, pues ya se queda, vamos, niquelada. ¿Qué más conseguimos? Pues bueno, lo que os digo. Tiene sistema para editar los vídeos. Que funciona bastante bien. Saturación, color, tinte, exposición, contraste. Más o menos lo básico. Aunque recomiendo que hagáis la exposición si es algo más serio en el teléfono. Bueno, perdón, en el ordenador. Y, ¿qué más? Pues la verdad es que saca una calidad tremenda. Aprovechamos el rango dinámico. Quitamos el ruido innecesario que le mete la aplicación. Es que lo tiene todo. Y son 16 euros, pero 16 euros que pagas una vez y ya lo tienes siempre. Y todas las actualizaciones que hagan serán... Es gratuito, no tienes que pagar nada. El logarítmico me suena. Que había que pagar, no sé si eran 3 o 4 euros, pero lo mismo, lo tienes para toda la vida. No sé si eso ha cambiado. Yo lo compré hace como dos años. Y nada más. Que os suscribáis. Que vienen vídeos muy interesantes. También haré en futuro el de ProMovie. Y os enseñaré a manejarlo también. Y eso, que os suscribáis. Porque los siguientes vídeos van a ser muy interesantes. Tenemos accesorios de SmallRoy y de Ticla por ahí. Así que no os lo perdáis. Porque también hablaremos de cámaras y de objetivos y de todo. Y eso, que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.